¿Estás desesperado? ¡Yo tengo la solución! No te olvides que los argentinos siempre le encontramos la vuelta. Llegaron los neumáticos Marcheta. Además de azúcar, papel higiénico y aceite, autoservicio Marcheta ahora no te deja a pata. Te presentamos las nuevas cubiertas modelo Aguaribay. Realizadas de madera bien argentina. Sin llantas, sin alineación ni balanceo. Ya no tenés que darle propina al bomero para que infle los neumáticos. No hay que ponerle parches porque no le entran ni los clavos. Te lo damos en 12 cuotas sin interés. Tenemos todas las medidas y te lo colocamos en 10 minutos. Hacé tu pedido antes de que se acabe. Autoservicio Marcheta. Gente de buena madera. Con la compra de 4 neumáticos te regalamos un paquete de figuritas, incluida la de Messi. Traeme la copa. Aguilar Atingla. Aguilar Atingla. Jaguilar Atingla. Gracias.